Bueno, hoy tenemos la visita del director de Dedicar, Gonzalo García, y vamos a hablar de algo muy interesante. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, como siempre, por estos minutos acá en el programa. No, gracias a vos. La propuesta es súper interesante, o sea, la importancia de cómo elegir el acompañante, ¿no? ¿Desde dónde se elige? Sí, desde el punto de vista de la empresa, de esa selección, que para nosotros creemos que es de lo más importante y lo más sensible, ¿verdad? Para que sea un servicio verdaderamente diferencial y que aporte la solución que, del otro lado, ese familiar al que uno lo tiene como afiliado o uno mismo, porque a veces acá se dan las dos situaciones, ¿no? Que uno contrata para uno mismo o que muchas veces uno contrata para sus padres, por ejemplo. Exacto. Entonces uno lo que quiere, obviamente, el día de mañana es una respuesta que cumpla con todas las exigencias, ¿verdad?, que tiene la situación. El hecho de tener una persona que está pasando por algún quebranto de salud, por supuesto que no es fácil ni para el paciente ni para el núcleo familiar, por lo cual, justamente, es que las personas optan a veces por complementar su compañía o a veces no es que opten, es que directamente no hay familias disponibles, con el respaldo de una empresa de compañía. Y entonces uno lo que tiene que tener es, obviamente, una respuesta segura. Entonces nosotros hacemos, hace 18 años, mucho hincapié en eso, justamente, porque creemos que es lo más importante. Lo hemos hablado en otra oportunidad, los tres factores más importantes de un servicio de compañía, lo que es la parte del personal, de la selección, por supuesto, lo que es la parte de bajo qué condiciones me van a dar el servicio y, por supuesto, la cuota mensual, que como es un servicio que uno lo piensa a largo plazo, tiene que ser coherente. Sí, el precio porque uno se compromete a muchos años, ¿no? Claro, y no sea cosa que uno ahora esté sano, no lo necesite, y el día que lo tenga que necesitar, justamente, no pueda afrontar esa cuota mensual. Entonces son como los tres factores importantes. Pero bueno, volviendo al tema del acompañante. El acompañante, nosotros le hacemos muchísimo hincapié en el tema de la selección y lo hemos hablado más de una vez, no tanto por el tema técnico, que para nosotros, por supuesto, que es sumamente importante, cómo será que nosotros ponemos como factor, digamos, determinante que el acompañante o aquellas personas que nosotros, digamos, tomamos para lo que es la parte del tema de compañía, tiene que ser idóneo en enfermería. O sea, tiene que ser estudiante avanzado o recibido de la carrera de enfermería. También tenemos estudiantes de licenciatura también de enfermería. Pero más allá de sus conocimientos técnicos, le hacemos mucho, pero mucho hincapié a la parte vocacional. O sea, ahí es donde queremos nosotros, al menos como visión de empresa, que está el secreto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos contratar a los mejores capacitadores del Uruguay en cuanto a acompañamiento se refiere, a la parte técnica, perfecto. Y van a ser los mejores acompañantes técnicamente hablando. Pero no le podemos enseñar a sentir. Claro. La empatía que necesita el enfermo, el que se siente mal. Vos necesitas una persona que te mire y te agarre la mano. No importa lo que vayas a hacer, pero además, todo lo demás es súper importante. Pero ese afecto es necesario. Sí, exactamente. Entonces, como nosotros no podemos enseñar a sentir de ninguna manera frente a estas situaciones, es que nosotros le hacemos mucho hincapié a la parte vocacional. Nosotros pedimos, obviamente, y sentimos además que también es un filtro lo que es la parte de la unión de enfermería. Porque, obviamente, quien se mete a estudiar este tipo de carreras es obviamente que le tiene que gustar, si no, no lo haría. Bueno, pero más allá de eso, buscamos, por supuesto, a través de los psicólogos, de las entrevistas y demás, ver justamente las personas que, más allá de que lo hagan por su salida laboral, lo hacen también porque realmente sienten esa necesidad de acompañar a esas personas que son, de repente, prontamente son desconocidos, no son familiares, pero que se genera una química muy especial al corto tiempo porque están dentro de una situación especial. Para un adulto mayor, para todos, obviamente, cuando estamos enfermos, por supuesto que son situaciones, sobre todo cuando estamos internados, que son situaciones complicadas, pero para el adulto mayor también los más, y hay que entender esa situación también. Y cómo, además, toma mucha importancia, además de la selección, el tema del acompañamiento en domicilio. Porque ahora que hablamos del adulto mayor, el adulto mayor en la casa suele estar solo. Exacto. Y entonces ahí es donde también esto cobra otra dimensión. Porque el acompañamiento, más allá de ser activo, al menos el que nosotros promovemos, es formar parte activa de esa recuperación. Más allá de que seamos empáticos, no es un mirar, ¿verdad? Es un actuar, es un estar allí. Entonces, en la casa eso toma otra relevancia. Porque la gente está sola. Y los momentos de recuperación posteriores a un alta sanatorial, por supuesto a un quebranto de salud, son muy importantes. Y todo, hasta la cosa más simple, se puede volver complicada. Totalmente. Y en donde el anímico juega también un factor muy importante, donde la soledad, por supuesto que desde ese punto también juega un papel, y entonces ahí el acompañante es donde más tiene que estar presente. Eso también lo visualizamos mucho en dedicar, y por eso es que lo que tiene que ver con los planes hoy por hoy son prácticamente con domicilio incluido. El Plan Plus, que es el que siempre hablamos, que está con nosotros hace ya cuatro años, brinda justamente eso. Mucho hincapié en la parte domiciliaria. Lo vamos a acompañar en el sanatorio siempre, sin límite de días, las veces que sean necesarios, pero también lo vamos a ir a acompañar a la casa. En el domicilio. Exacto. ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante que nuestros acompañantes también estén allí durante el periodo de recuperación posterior. Y eso es totalmente sin costo. Al igual que también lo hacemos bajo las internaciones domiciliarias, que también es otra característica, otra situación que se puede plantear a ese afiliado y donde también queremos estar. Entonces es, digamos, un plan que ciertamente cubre distintas situaciones muy importantes que le pueden llegar a pasar a una persona que esté pasando por algún tipo de quebrante de salud, y donde nosotros vamos a formar parte activa de esa recuperación, tal cual como sea o como hubiese sido un familiar. Tal cual, el teléfono. El teléfono de DICAR, 0800-1757. Por supuesto, un mes gratis, seis meses a mitad, si lo hacen con tarjeta de crédito, el pago mensual. Y, por supuesto, seguimos con la promo de un televisor 32 LED, sin costo por cada afiliación del Plan Plus. Así que, bueno, hay que informarse. Ya. Y poder prevenir también este tipo de situaciones. Gracias, Gonzalo. El teléfono de DICAR, 0800-1757, ya tenés que estar riscando porque de verdad hace la diferencia. Gracias.